¡Buenas noches, Bea! ¡Ay, estamos en directo! ¡Buenas noches, Bea! ¡Se acabó el podcast! ¡Pero va a estar pronto! ¡Buenas noches, Bea! ¡Buenas noches, podcasters! ¡Buenas noches, Clony! Cristina Universo Nada, que estoy aquí con Bea en un exploring y a veréis el vídeo de YouTube Estamos en Las Bárdenas, en un sitio privilegiado que ojalá que veamos el cometa verde lo vamos a ver y que se va a ver estos días que el universo nos ha dado nos ha dado un pase bit nos ha traído a un sitio muy bonito y se nos ha ocurrido hablar de un temazo Melonaco que hemos abierto Melonaco que hemos abierto y he dicho esto es da para un podcast Totalmente Y el Melonaco que yo he abierto es ¿Desde dónde vives tu espiritualidad? ¿Desde dónde estamos viviendo la espiritualidad? Y yo le digo a Cristina que para mí el enfoque que se le está dando a la espiritualidad es la droga del siglo XXI ¡Oh, Jaco! Hola chicos Mi nombre es Cristina Alon para los amigos soy clon y hace dos años decidí cambiar mi vida cuando recibí la carta de despido después de trabajar por cuenta ajena para emprender y crear un proyecto llamado Cloniverso a la misma vez que irme a vivir en una autocaravana de 31 años llamada Clonzy Van ¿Qué podría pasar mal? Pues bien, esta es la pregunta que yo no me hice al dejarlo todo y comenzar todo a la vez teniendo un montón de aprendizajes y experiencias que son los que os voy a compartir en este podcast llamado Nómada a la Vida porque la verdad es que yo no soy de pensar las cosas mucho sino de experimentarlas así que en este podcast os voy a compartir los aprendizajes y experiencias que este estilo de vida me está trayendo a mi vida para que, bueno podáis no cometer los mismos errores que yo o aprender con ellos Nómada a la Vida un podcast de Cristina Alon Sancho donde te cuenta cómo hace malabares al emprender el proyecto Cloniverso y vivir en una autocaravana de 31 años al mismo tiempo Nos estamos drogando y nos estamos anestesiando y nos venden que estamos despiertos Claro porque si somos si somos espirituales ya hemos despertado Esto es la creencia Eso es la creencia Vives desde ahí la espiritualidad y estamos despiertos porque estamos en una conexión de todos nuestros sentidos y abierta a todo Entonces eso te hace empezar a drogarte consumiendo todo tipo de herramientas espirituales Cursos talleres y vamos a la parte más interesante que a mí me gusta el merchandising que hay detrás de la espiritualidad Es como cuando tú vas a Barcelona y quieres la taza de Barcelona la camiseta yo he estado en Barcelona Yo quiero hacer todos los checks registros acasicos todo 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 porque tú crees tienes la creencia que necesitas todo porque como has despertado hostia no hagas eso tía no hagas eso que me entra la risa y ya no me desconcentro luego hablamos de esto luego hablamos de estar al final no es que has movido esto y has dado en un punto que es que hostia es verdad entonces creo que es la droga del siglo XXI y creo que es el enfoque se le está dando a la espiritualidad está abriendo muchas sectas es muy heavy sectas y estás metido en muchas historias y estás metido ahí porque su gran baza para que tú estés ahí es que te están endiosando te dicen tu poder de despertar que has tenido tu conexión más heavy eres un ser despierto eres un ser sanador tienes un potencial increíble por eso tienes que hacer este curso porque eres un ser de luz te venden desde ahí o sea entonces tu ego está contento está feliz porque te están diciendo lo maravilloso que eres y luego otra vía que te enchufe esta droga es el miedo el gran marketing de que se nutre esta espiritualidad es el miedo si tú tienes una alta vibración de miedo vas a ser presa fácil para este mundo porque irás a recurrir a ellos para que te protejan de todo lo que acontece a tu alrededor y nunca te darán una explicación del porqué de tu miedo para que tú salgas de tu miedo y no consumas todo esto sino que es como la medicina la medicina química al final es curarte una parte de manera rápida como un placebo pero realmente no está llegando a la raíz más duro porque al final el ibuprofeno te quita el dolor y esto te anestesia del dolor y te desconecta de tu cuerpo físico y cómo sabemos que estás en una secta o cómo sabemos si te estás drogando porque has consumido un montón de herramientas has consumido un montón de cosas te has comprado de todo mechandase te has gastado un dineral que no eres consciente del dineral que te has gastado ni en cursos ni en viajar ni a retiros ni a nada y no te han solucionado tu vida terrenal no ha mejorado tu economía estás con un trabajo cobrando siguiendo cobrando los mil euros por ejemplo o sigues o no has cambiado nada de tu vida en profundidad nada sigues con la hipoteca pasándolo mal al fin de mes sigues no querer reconciliarte con tus padres sobre todo el nivel que tú vas a saber que estás anestesiado es porque cuando conectas con tu vida estás enfadado entonces te quieres ir a ese mundo de purpurinas y unicornios porque lo que hay en tu vida no te gusta no te gusta no lo aceptas tampoco entonces hay gente que se droga con el deporte 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 para evadirse de lo que no sostiene en tierra otra gente con la espiritualidad me enchufo la espiritualidad tu triple eso hace que estés consumiendo móvil de tus 24 horas el móvil sea una prolongación de ti porque estás metido en canal de youtube podcast perdón pero igual es así podemos en estos momentos una droga los que están aquí escuchando se estáis drogando todos claro ¿desde dónde estás viendo esto? ¿desde dónde? pregúntate ¿qué es lo que quieres si quieres conseguir algo? totalmente totalmente ¿desde dónde estás haciendo esto? si es para evadirte y que vamos a contar algo que te va a elevar y te va a poner esa euforia de purpurinas unicornias o que realmente lo vas a usar para transformar algo de las áreas de tu vida en las que tú te encuentras mal para llevarlo a tu práctica totalmente lo que nos está dando cuenta es que vivimos una pura publicidad constante de consumo de todo entonces esto es así y esto no vemos lo peligroso que es entonces yo desde nuestra experiencia en consulta o sea vemos gente claro pero a la vez tú dirías ¿qué diferencia hay por ejemplo de gente o sea por ejemplo de tu consulta lo que tú haces con otras personas al final es eso que tú cuando va la gente contigo llegas a solucionar un problema claro entonces digo ¿desde dónde somos nosotros? ¿cuál es nuestro mensaje? porque al final yo vengo de cielo también desde la canalización unir a tierra es decir vivir la espiritualidad desde otro lugar conectando con tierra y muchas personas que vienen a consulta están tan intoxicados tan drogados de todo lo que ha consumido o sea recuerdo una persona que empezó en el mundo de la espiritualidad y lleva siete años o sea que va de trabajo a casa casa al trabajo porque su vida la hace a través de internet pues metiéndose en charlas de no sé qué no sé cuántos que el instagram que los directos que tal ahora me voy a un curso de tal y ha dejado de lado toda su vida social claro vive únicamente vive todo entonces se desconectó heavy entonces para hacer para empezar a trabajar con esta persona le dije no puedo hacerte nada necesitamos un retiro terrenal porque necesitas desintoxicarte de todo lo que has consumido claro entonces fuera instagram o sea a mí no digo no me sigas porque yo puedo ser una droga desde donde tú estás viéndome soy droga vale es así estás consumiendo sí y además también yo creo que cuando hacemos eso perdemos nuestra propia brújula totalmente o sea pierdes lo que tu propio sentido de qué es lo que lo que a ti te está pidiendo el cuerpo ¿no? que te está o el camino que te está pidiendo el cuerpo porque claro empiezas a ver a mí esto me pasa sí en plan empiezas a ver un montón de cosas en instagram no lo que sea y como no estés consciente de decir pero realmente esto lo quiero para mí o sea porque hay como un impulso que te dice ay por ahí y porque es lo que dices ¿no? que los anuncios son como muy trabajan mucho con la parte mental del cerebro entonces yo tengo que respirar para ahí y decir que nada dices esto yo no lo quiero ¿sabes? totalmente esto no lo quiero para mí o sea esto no es para mí ya está ¿sabes lo que me dijo? vea y que hago ahora con mi tiempo coño claro porque no sabía el qué hacer con su tiempo no sabía estar sola no sabía estar sin esto no sabía no podía bueno eso lo pasa a mucha gente ¿qué hago ahora? porque al final había creado una familia paralela a la que tenía que era todo este mundo pero eso yo creo que es a tope ahora entonces claro desde dónde estamos haciendo las cosas desde dónde nos estamos tomando la espiritualidad entonces hay personas que me dicen vea me ha pasado esto tal cual ¿crees que he despertado? y digo bueno tú tienes que antes saber si has despertado ¿qué es para ti el despertar? porque por ejemplo para mí mi despertar es cuando yo soy consciente de que respiro digo o sea cuando bajé dije hostia estoy viva estoy viva estoy respirando y mi mayor cosa potente que yo he visto despertar y vengo de cielo de ver todo lo que quiere canalizar y tal pero lo que a mí más me impactó Cristina cuando para mí es despertar está corriente de decir hostia que estoy viva es cuando ya estoy en esa parte de tierra iba paseando por el campo esto lo he hecho en algún directo estoy paseando por el campo y veo a una persona que estaba recogiendo las lechugas y estaba solo en ese momento de que estaba recogiendo los frutos de su trabajo y estaba observando esa lechuga ese momento solo estaba él y la lechuga y yo flipé digo porque hostia está recogiendo un momento tan importante para él lo está viviendo desde un lugar tan heavy para mí porque para mí una presencia absoluta y sabes lo que entendí que era eso estar en el aquí y en el ahora digo hostia ahora cobra sentido la dichosita frase de que yo pensaba que estar en el aquí y en el ahora del poder del ahora del poder del ahora hostia vende un montón digo el poder de ahora que es eso que eso mola mogollón vende mogollón como cuál es tu don cuál es tu propósito cuál es tu misión y simplemente ese señor y esa lechuga me estaban mostrando un momento que ha sido clave para mí y lo tengo aquí o sea entonces cuando lechuga y señor aquí ahora Beatriz estoy aquí estoy aquí contigo estoy disfrutando de ti claro es a mí totalmente de acuerdo para mí muchas veces cuando hablo con gente en plan ay no sé cuántos o la intuición o conectar o lo que sea digo es tan fácil como estar presente digo cuando estamos aquí ya está es que ahí o sea cuando consigues estar en presencia absoluta pero contigo con tu respiración con tus órganos como tú estás para mí ahí se sana todo o sea estás estás plena o sea estás en calma es como que ya está o sea que es tan fácil como eso y tan difícil como que claro obviamente tenemos tantos estímulos estamos completamente fuera en superficialidad en poner el foco siempre fuera ¿no? que es lo que más nos cuesta totalmente entonces yo siempre digo yo puedo ser también un placebo o sea yo siempre digo tendrás que experimentar mi trabajo si yo siempre digo si vienes a mí y te soluciona un problema terrenal y sales de esa herida sales de todo lo que tú no sales y has roto el patrón porque lo has roto de verdad porque no atraes al camino lo que atraías antes vuelve a consulta si sigues igual no porque tú dices usas mi consulta para drogarte y porque yo no igual no he hecho bien mi trabajo entonces o igual no es el camino para esa persona totalmente totalmente oye y que ibas a porque me acuerdo que cuando hemos dicho de hablar le digas introducción núcleo y de esto o sea que para mí al final ¿qué es esto? explícaselo yo le decía a Cristina que para mí tú has decidido bajar esta experimentar esta vida en la tierra entonces tú has decidido cuál va a ser tu avatar cuál va a ser tu cuerpo has elegido tu equipo que es tu familia tu árbol genealógico entonces tú necesitas una introducción a tu historia un nudo y un desenlace como toda historia entonces todo tiene una introducción un nudo y un desenlace y en ese argumento de tu historia te vas a encasillar con herramientas voy a hablar de que tú tu argumento tu historia la has enfocado mucho en el desarrollo personal pero al final era para crear una estructura y dar sentido a lo que tú estabas viviendo a lo que tú a tu herida de niña interior tal 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 entonces has dicho desarrollo personal para justificar como justificación a lo que le estaba pasando a esa niña ¿no? pero cuando tú abordas un proceso desde el inconsciente eh olvida todo lo que crees a ver cuando tú canalizas olvida todo lo que crees a ver porque una cosa es lo que tú has atraído a ese consciente donde la mente constantemente a través del pensamiento está justificando el porqué tú atraes un círculo de mujeres atraes el esto atraes pero tal vez lo estás atrayendo porque hay algo ahí en tu sistema que está en error y la mente te está ayudando te está ayudando a tapar eso para no darte cuenta para salvarte es como hace de madre como para que no sufras te doy esto atraes esto y tú creas un puzzle y el error otro error que cometes desde nuestro punto de vista es que claro coges por ejemplo en tu caso a mí me pasó con la Kine yo suelto la Kine pues el desarrollo personal como tu manual de instrucciones de la vida se tiene que vivir desde aquí porque en definitiva te ha salvado de esa introducción nudo y desenlace que vivió esa Kine pero ya tienes el foco en una estructura desarrollo personal entonces estás en una estructura en una rigidez que tú crees que estás despierto porque tú crees que estás en un conocimiento que ya sabes cómo va la vida pero estás así desarrollo personal entonces se te olvida este lado y se te olvida este y se te pierde esa información por lo tanto estás viendo la vida o sea desprogramas tu mapa desprogramas unas creencias desde aquí pero instalas otro programa que está enfocado en ese desarrollo personal ¿no? en este caso por lo tanto creas otro mapa entonces ves la vida desde otro mapa desde otro lugar que lo tomas como válido porque esa niña está en calma y estás justificando y tiene sentido todo lo que tú todo lo que tú has vivido pero es un mapa donde tú le estás diciendo a ese mapa que esto es lo válido en la vida entonces como dice Sanguru si tú estás encerrado en tu lógica la magia de la vida no se te va a revelar ¿por qué? porque estás así ya claro ¿y qué tendríamos que hacer para abrirnos? porque claro realmente es muy complicado ¿no? no quedarnos sin mapa porque al final la historia sería quedarnos sin mapa para mí es vale esto me ha sido válido pero no me aferro a que esto es una verdad absoluta claro abrirnos a lo que venga vale gracias me está sirviendo pero lo suelto la vida no tiene un manual de instrucciones claro que no pero es que esto lo hacen así la sociedad y la espiritualidad y todo la vida te están dando un manual de instrucciones y tú como el libro gordo del BTT te las coges y sabes como preguntar a las personas cuando están mal cuando tal porque a veces ah pues tú tienes herida de abandono herida de rechazo manual de instrucciones y desde ahí abordas un tema pero estás ahí en una lógica en una rigidez absoluta cuando tú canalizas te sales de ese mapa la información no pasa por lo que tú estás viviendo entonces una cosa que yo digo una pregunta que me hacía ¿qué te hace tener tu energía o conservar tu canal y tal? le digo pues mira no engancharme ni dar por válido nada de lo que atrae con el camino de lo que atraes empieza a cuestionarte cosas de lo que te va llegando de lo que te va llegando porque si tú dices que esto es amén mi vida mi se te olvida te pierdes o dejas de perder cosas o sea te pierdes cosas del camino que te hacen ver la perspectiva de la vida de otra manera ojo que yo no estoy diciendo que esto no sea válido te estoy diciendo que no lo cojas como tu manual de instrucciones que no te cierres a nada correcto que unas personas han elaborado o sea han creado este método desde un sistema de creencias por lo tanto desde un matriz desde un mapa le han dicho la mejor forma de sanación es esto y funciona yo no digo que no funcione ni nada estadísticamente funciona y va muy bien pero la gente se apega a esto y se sale de ese mapa se sale de esa de esa metodología y le entra hostia y ahora como lo hago y ya no funciona entonces claro otra vez bueno y ahí salen los gurús también claro hombre claro entonces ya creamos un gurú ya le damos tu poder personal a ese maestro que te está diciendo que así es el camino sí o sí entonces tu poder personal se lo das a una persona donde le dices que él sí sabe de la vida y yo no entonces lo que yo una de las cosas no me aferro a ningún gurú no me aferro a ellos no les doy la responsabilidad a mi estado emocional a mis maestros a mi equipo eso es lo que te permite unificarte al todo porque si no ¿qué pasa? si ellos se van si yo ya dejo de canalizar si yo no pues creo que tengo suficientemente herramientas para desenvolver o abordar cualquier problema bueno siendo que para mí no hay problemas tampoco como lo quieras hay bueno adversidades o circunstancias o cosas a resolver vale pero entonces creo que nos encasillamos nos etiquetamos vale yo estoy aquí mi carta natal es esta vivimos desde las ideas claro como soy 9 pues me justifico me justifico no es que soy 9 me voy al 3 y en mi casa estoy en la casa 9 de no sé qué que eso no entiendo mucho pero entiendes entonces por eso he hecho esto entonces claro como ya me han dicho que mi revolución solar tiki 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 o sea te están elaborando ya la vida ya te la están planificando vaya mierda pues te están desvelando el final mira que no hay nada claro entonces cal tú tú crees en el libre albedrío sí y cómo funcionaría yo soy o sea yo creo en que tenemos tal poder que podemos cambiar las cosas cuando queramos tú crees que podemos cambiar la idea de atracción nuestro sal totalmente lo que no yo digo genial que esté la astrología pero por ejemplo en el plan del alma y todo eso o sea en la adbaita la conoces o no no bueno la adbaita es como una es como de no dualidad y que habla de que el libre albedrío realmente no existe porque tu plan ya está hecho aunque tú puedas elegir según qué cosas sí lo que está por pasar va a pasar vale ¿sabes? o sea vale en ese sentido en ese sentido te digo el libre albedrío vale y de hecho estoy de acuerdo que mi alma ya eligió esto claro hay cosas hay cosas que sí que tú vas a poder elegir pero por ejemplo puedo poner un ejemplo si a ti te dicen no no hasta los 40 no te vas a echar pareja porque en tu carga eso lo puedes cambiar eso es lo que no me gusta a mí porque ya y si tú te acoges a esa etiqueta y dices vale te lo compro ya te lo estás creando porque lo crees eres creadora de tu propia realidad entonces así no funciona o sea según ellos dicen os estamos diciendo cómo es tu diseño del motor pero suéltalo ya sabes cómo arrancar tu motor ves y arranca el motor y ves a tu por tu objetivo pero si tú te quedas ya no es que soy esto y por esto y me abrieron unos registros y me dijeron que no sé qué ve a me canalizo que no sé cuánto no sé qué estrés suelta la información que son herramientas que te ayudan para que veas el poder que tú tienes dentro y la y el potencial o sea es que un potencial super heavy pero suéltalo entonces lo que lo que hemos hecho de la canalización hoy lo suelto totalmente es que te he dicho o sea te he dicho no controles o sea no hagas nada o sea que el trabajo que va a hacer lo va a hacer el cuerpo tú no digas fecha hora y lugar claro porque entonces te estás suelta el control si no usarás mi sesión para drogarte y fíjate lo que ha pasado no sé qué no sé cuándo no sé qué purpurinas y unicornios como le gusta la verdad purpurinas y unicornios porque yo estaba en purpurinas y unicornios claro lo reconoce es bien fácil yo reconozco mi mundo purpurinas y unicornios porque estaba en purpurinas y unicornios llevamos media horita o sea ahora podemos ir al desenlace bueno bueno ¿qué os parece? esto es para que deis vueltas para que os preguntéis porque esto yo lanzo muchas preguntas en el podcast que os preguntéis desde dónde estáis viviendo la espiritualidad estás consumiendo espiritualidad para anestesiarte vivir en ese mundo de purpurinas y unicornios que es el que te mola porque ir a trabajar no te mola porque estar con tu jefe no te mola y te estás anestesiando porque no aguantas a tu familia no aguantas a tu familia y te estás anestesiando y te ¿desde dónde consumes? claro lo estás llevando a ponerlo en práctica realmente y hacer un cambio dentro de ¿cuánto me chandas y te has comprado? ¿cuándo vas a Barcelona? echa cuentas echa cuentas empieza a mirar la piedra para protegerme de no sé qué el palo santo para limpiar no sé qué no sé cuánto que lo tengo aquí contando pero ella me dice ¿esto qué? claro ¿por qué? porque te están diciendo que un palo santo limpia la... ¿en serio? o sea ¿no hay que decirte? pero ¿por qué? porque no te han dado una explicación de la capacidad que tiene tu cuerpo de eliminar todo lo que hay dentro de él y de su alrededor o sea en serio mira una sola neurona tuya ¿qué poder tiene tu sistema nervioso? somos pura energía ¿me vas a decir que una neurona tuya tiene menos poder que un palo santo? estás respirando tía ahora mismo el otro día escuché una mujer doctora que decía realmente estamos diseñados para no enfermar totalmente dice no deberíamos enfermar y me estás diciendo que un palo santo tiene el poder de quitar una larva o quitar algo energético cuando tú tienes la capacidad de dar una orden a tu sistema nervioso y mover este dedo así el problema es que no nos enseña a usarlo a usarlo y salir de ese miedo y explicar porque te invaden las entidades no perdón no te invaden las entidades tú las invades a ellas porque te vas fuera de tierra y tú ocupas su espacio aéreo porque las entidades no controlan en la frecuencia de tierra pero claro lo guay es que tú mientras tengas miedo mientras tengas miedo seguirás consumiendo entonces les interesa que no salgas del miedo mover el miedo y les interesa que no salgas de tu herida ni de tu línea interior o sea que más vende que una meditación de la línea interior o sea es así pero porque no tan no tan enseñó esa estructura o sea de consumo claro yo cuando empecé en esto les dije habrá un momento que se sale la línea interior yo no puedo estar siempre es súper fundamental o sea es la base de sanártela digo pero si cada sesión me va a salir la línea interior no o sea hay un momento que empiezas a cuestionarte si te sale muchas veces durante muchos años siempre tu niña y la herida de la madre entonces es que no está sanando bien no te está sanando bien siempre siempre te va a salir nunca está cerrada la herida ostras cierto hay personas que no solo están mal emocionalmente sino que a nivel de cuerpo tienen algún problema más de su terreno que les tiene más dificultad pero aquí yo siempre derivo pues a los médicos a los psicólogos porque yo esa parte no puedo porque hay una enfermedad detrás claro y ahí gracias a Dios yo siempre digo que existen grandes profesionales claro esto es la medicina el marketing no les interesa médicos ojo gracias porque hacen un trabajo que menos mal que están o sea gracias sí para muchas cosas claro porque tú por ejemplo si dices que sana o sea cuando sana es la niña interior según tu punto de vista no volverías a tener esos patrones mentales sabes que hacen que se hagan esos enfados no porque entonces estoy justificando un problema porque no reparo mi niña en vez de decir no no tengo un problema y me hago cargo yo desde mi ser adulto bueno eso sí claro o sea es que no la dejamos descansar o sea qué bien qué bien nos sirve qué bien nos sirve de justificar no no es que mi niña interior está enferma o sea está enfadada está es una la niña claro que la niña o sea podemos ya dejar en paz o sea porque al final lo que haces es una fuga muy grande de energía tienes la puerta del pasado abierta y para cerrar ¿qué recomendarías a la gente para no caer en esa en esa historia que nos contamos ¿no? desde dónde estás haciendo las cosas y desde dónde las quieres si tú eres consciente de que te estás drogando ya tenemos un punto de partida para empezar a trabajar o sea que lo llamaríamos este podcast la espiritualidad la nueva droga del es la espiritualidad la nueva la nueva droga del siglo XXI desde dónde estás desde dónde estás consumiendo la espiritualidad desde dónde haces las cosas heavy heavy metal pues con esto lo dejamos bueno sí aquí está el stock estaba mirando ahí con lo que está bueno chicos muchas gracias Bea a ti siempre que parte la Harry Potter apaga el micro ay que no lo hemos contado lo contamos o no para el próximo para el próximo muchas veces que crees muy claro